Y no quiero dejar de irme con esta canción para mi amigo el cronista incondicional, que yo sé que le gusta mucho a Selena, a mí también, y lo quiero honrar con esta canción. Con esta de verdad, de verdad nos vamos, ¿eh? El síndrome de los chalzadores. Yo, dedico con mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, puse dispuesta a tus pies, y tan celo con desprecio no has pagado por ahora. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepentí. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es que estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida andaba. Si una vez dije que te amaba, no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Y yo, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás. Yo, puse dispuesta a tus pies, y tan celo con desprecio no has pagado por ahora. Si una vez dije que te amaba, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepentí. Si una vez dije que te amaba, no lo hace, no lo hace, no lo hace. No lo hace, no lo hace, no lo hace.